La pandemia ha afectado muchos ámbitos de la niñez y adolescencia, por lo que se debe de evitar el impacto de la crisis en los menores de edad, dijo la abogada Carla Nicaragua de Quincho Barrilete. La adolescencia de Nicaragua no es ajena a la situación que viven los niños y niñas a nivel del mundo de cara al COVID-19. Sabemos que la pandemia ha afectado en todos los ámbitos sociales, escolares, de salud pública, económico. Y entonces, en este caso, Nicaragua no es la excepción. Vemos más niños en estado de trabajo infantil, en estado de callejización. Hay mucha deserción escolar, ¿verdad?, por el temor al contagio. Significa entonces que el gobierno de Nicaragua debe tomar unas medidas urgentes y esto pasa por implementar todas aquellas políticas públicas que vayan en pro del desarrollo de la niñez. El año pasado la UNICEF ya había reportado que sin el gobierno de Nicaragua no, digamos, enviaba una partida presupuestaria para atender toda la problemática que conlleva, ¿verdad?, el enfrentamiento de la pandemia, más las otras situaciones que hemos vivido como país, pues la situación de la niñez y la adolescencia iba a estar empeorando cada día más. Para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes, tendrían que aplicarse las políticas públicas en beneficio de los menores a través de las diferentes instituciones, dijo la abogada. Entonces, es hora, ¿verdad?, de que el gobierno, a través de las instituciones pertinentes, ponga en marcha las políticas públicas que ya tenemos, así como los mandatos que están en los diferentes instrumentos jurídicos, como es el Código de la Niñez, el Código de las Familias y otras leyes especiales en materia de niñez, para evitar el impacto, digamos, desastroso que puede ocurrirle a los niños y las niñas, sobre todo, pues, como decía antes, que están en situación de calle, en situación de trabajo infantil, que esto conlleva una serie de riesgos, como es el abuso sexual, la trata de personas, ¿verdad?, que los pone en estado de vulnerabilidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.